¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Corpona Inteligente. Estamos dentro de la tienda de Walgreens. Les voy a compartir unas ofertas que tenemos para realizar en Walgreens. Saben que este mes Walgreens se ha ido mucho como que con su oferta del mes que tiene de gasta 20 recibe 5, pero aún así hay algunas ofertas buenas para aprovechar en Walgreens esta semana. Así que agárrense porque sí hay algo poco, pero bueno. Bien chicos, podemos aprovechar las Lip Treatments del Vaseline. No sé por qué mi teléfono no enfoca. Está como perdido. Ahí está. Las Lip Therapy del Vaseline como estos están en la tienda en $2.19 en línea. Están en $1.99. Estos si compran dos, ya sé que los compren en línea o en la tienda. Tenemos un cupón digital para estos de $1.99 off de dos. El cuponcito se ve así. Ay no, no sé que tenga mi teléfono que no enfoca. Vean, $1.99 off de dos Lip Therapy. Así que es para esos productos. Si lo compran en la tienda, como ven en la tienda, están más caritos. Estos están en $2.19 por dos. Les dan un total de $4.38 menos $1.99 que tenemos en el cuponcito. Les quedan por $2.39 los dos. Si los dividimos entre los dos, les quedan por... No, espérenme. ¿Qué pasó? La hice mal. Ah, sí. Es que no tienes que estar en $2.19 por dos. Menos $1.99. Si los quedan por $2.39 los dos. O por $1.19 cada uno. Si los compran en línea, pues están en $1.99 cada uno. Van a comprar dos en $1.99. Les quedan por $3.98. Pero les van a descontar $1.99 en los dos. Quedándoles por $1.99 los dos. O solamente $0.99 cada uno. No creo que yo voy a hacer ese en línea para recoger en la tienda. Ay, no sé qué trae mi teléfono. Anda loco. Se desenfoca. Así que ese, pues se me hace bueno para aprovechar. En Wallen, especialmente que se viene la temporada de frío. Y ya saben, empiezan los labios a cuartearse y todo eso. Así que bueno. Vamos a seguir por aquí. En los productos de cuidado femenino. A mí me estuvieron poniendo un cuponcito de $2.00 off para los liners de la marca de Walgreens. Que aquí la verdad no los veo. Pero es un cupón de $2.00. Los más económicos que venden en Walgreens me salen en línea en $2.99. Y pues quedarían por $0.99. Pero aquí no veo. La verdad no veo. Vean. Hay toallas. Y después de las toallas están como que los respectivos liners. Pero aquí no se vende la marca de Walgreens. Así que les muestro el cupón. Y pues les muestro más o menos los productos que me salen en línea que califican. Vean. El cupón es este de $2.00 off. Dice Only for You. Dice $2.00 off de un Walgreens Maxi Ultra Thin Panel or Panel Liner. O sea que también califica para las toallas Ultra Thin. Pero los liners son los más económicos de $2.99. Por si les interesa, pues quedan por $0.99 después del cupón. Y chicos. Otra oferta que queda súper buena. Que igual queda mejor en línea. Bueno, en la tienda tampoco no es que quede mucho más cara. Pero está mejor en línea. Los pañales de la marca Loves están en la tienda en especial en $2.00 por $17.00. Hay cupón digital de $5.00 off de dos. Y hay cupón en el librito de Walgreens de $2.00 off de dos. Pero en línea están en especial en $2.00 por $16.00. Si los compran en la tienda y su tienda les hace price match al precio en línea. Pues los pueden comprar en la tienda. Si no, pues cómprenos en línea. Ok. Están en $2.00 por $16.00. Tenemos cupón digital de $5.00 off de dos. Como pueden ver aquí. Y tenemos cupón digital de $2.00 off de dos. Que es cupón de librito. Así que estos dos cupones se combinan. Si los compran en la tienda en $2.00 por $17.00 van a utilizar $7.00 en cupones. Les quedan a pagar $10.00 o les quedan por $5.00 cada bolsita de pañales. Ok. Si lo compran en línea. Están en $16.00. Van a pagar la cantidad de $9.00 o $4.50 por los dos. Se me hizo muy buena oferta para estos pañales. Déjenme ver. Creo que había visto reembolsos para el Loves en Ibota. Pero no sé si es para Walgreens. Quizás no esté. No. No hay. Pensé que había visto reembolsos chicos. Perdónenme. No. No es para los Loves. Creo que no. No sé por qué pensé que había reembolso para los Loves. Y no sé que tenga una bolsita que no tenga la otra. Pero pues no. No hay. Bueno. Quedan a un súper buen precio. Porque pues son. Quedarían por $4.50 si los compran en línea. Que sería un poquito menos de mitad de precio. Que si los compran a precio regular aquí en Walgreens. Así que ahí les dejo la oferta de los pañales de Loves. Otra oferta que pueden aprovechar en Warren serían los productos del Downy. Bueno. Aquí se los voy a mostrar en la aplicación. Ok. Están en especial en 2x7. Tenemos cupón digital de $1 off de 2. Vean. Está incluido el Tide Simply. El Downy. El Tide Pod Simply. Y el Bounce. Y los Downy Unstoppables. Que son la botella chiquita de $4.3. Que sería esta de aquí. Están en 2x7 dólares. Después de ese cuponcito de $1. Les estarían quedando 2x6 dólares o $3 dólares cada uno. Y también hay un cupón de $0.50. En caso que se quieran llevar un producto extra todavía. Pues igual se llevarían 4 productos de los que están en. Perdón. 4 no. 3 productos de los que están en 3x7. Igual les quedarían cada uno en $3 dólares. Pagarían 2 en $7 dólares y 1 en $3.50. Ok. Les da un total de $10 dólares. Menos $1.50 en cupones. Les quedan a pagar $8.50. Si lo dividen entre los 3 productos. Oh. No puedo. Les quedan por $2.83. Wow. Les queda mejor. A ver. Déjenme ver eso otra vez. No. Perdón. Hice la matemática de $10 dólares. Son $10.50 menos $1.50. Andaba mal. Les quedan por $9. Así que $3 dólares cada producto. En caso que los quieran combinar. Quizás un Downy. Un Unstabables. Y un Tide Simply. Les estarían quedando por $3 dólares cada uno. En caso que necesiten chicos. Pues es una muy buena oferta también. Pues si yo esta oferta ya se las presenté en el video del domingo. Que estos productos estaban en 4x16.47. Estos de aquí. Vean. Así está en línea. Y en la tienda están marcados a 2x11. Revisen. Porque en el circular también están marcados a 4x16.97. Ok. No van a permitir que les den este precio. Porque eso haría 4x22 dólares. Y así no es como está marcado en el circular. Para que pongan atención cuando realizan sus ofertas. Chicos ya por último les muestro la oferta aquí. Con los productos Clorox. Que están en especial en $2.49. Más bien han estado en este especial todo el mes. Nada más que esta vez tenemos cupones que podemos utilizar para esta oferta. Ok. Aquí estos están como les digo en $2.49. En la aplicación tenemos un cupón digital de $1.50 off de dos. Que les voy a ir mostrando por aquí. Ok. El cuponcito se ve de esta manera. Es $1.50 off de dos. Lo pueden usar en los Clorox Wipes. En los Clorox estos que son para limpiar el baño. Y pues para varios productos. Vean también los Clorox Wipes. Están en $2.49. Los más chiquitos. Ok. Aquí si compran dos de estos productos en $2.49. Estos les estarían quedando $2.49 por dos. Un total de $4.98. Menos $1.50 en cupones. Les quedan a pagar $3.48. Si lo dividen entre los dos. Les quedan por $1.74 cada uno. Lo cual no se me hace mal el precio. A ver vamos a revisar de casualidad. Cuánto estaría este en Walmart. Déjenme ver si tengo la aplicación de Walmart por aquí. Porque a mí me gusta comparar los precios con Walmart. Que es como que la tienda a la que más personas van y hacen sus compras. Y creo que no la tengo en este teléfono. Verifico en el otro y les muestro. Es que a mí me gusta ver que nos convenga lo que estamos comprando. Vean en Walmart están en $2.68. Es el mismo cleaner de 24 onzas. Así que de que nos conviene o nos conviene. Y si tienen Walgreens Cash para pagar por esto. Pues claro que sí. Se ahorran la ida a Walmart. Y se ahorran en productos. Aparte de todas estas ofertas que yo les estuve compartiendo. Las pueden estar combinando chicos. Y pueden aprovechar si tienen algún perk digital. Como en este caso el de gasta $20 recibe $5. Todos estos productos los podrían aprovechar para esa compra. Solo que si usan el perk digital. Pues obviamente no podrían estar pagando con Walgreens Cash sus ofertas. Pero si no utilizan ese perk. Pueden pagar todas sus ofertas con Walgreens Cash. Ok, todas las que les estuve mencionando. Se pueden pagar con Walgreens Cash. Déjenme que les muestre. Creo que yo tenía un perk. El mío que yo tengo en mi cuenta. Es de $10 cuando gastas $50. Yo nunca les he mentido. Tengo una cuenta con el teléfono de mi esposo. En el que ni lo uso. Ahí llegó este de $5 cuando gastas $20. Vean. Estos son los únicos cupones mandados a su cuenta. Que en realidad es una cuenta que no utilizo. Ok. Y son cupones que he estado mandando ahorita. Que se los he ido mostrando durante el video. Vean. Este de aquí. Hasta si los ponemos por la fecha en los que los he mandado. Pues son estos los que he mandado. Nada más. Pero normalmente no lo utilizo. Que no tendrían nada más. Si lo usara. Porque no estoy pecando. Pero bueno. Les dejo saber. Hoy también vean el pencil. Creo que también calificaba para el cupón del Clorox. Por si en caso que lo quieran hacer con el pencil. Pues también les estaría funcionando. Ok. Vamos a escanearlo para ver si califica. Porque creo que si califica. Déjenme darle la vuelta aquí. Para escanearlo. Y ya para despedirme de este video. Y dejarlas que se lancen a realizar sus compras. Si. Es el mismo cupón del Clorox. Como que vi. Que calificaban. Bueno. Ahora si. Como siempre. Muchísimas gracias chicos. Por ver este video. Yo me iba a llevar los pañales. Pero aquí en Love solamente hay talla 3. Entonces voy a ir a otra tienda. Donde encuentre la talla que necesito. Que es talla 2. Ahora si como siempre. Muchísimas gracias. Por ver este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.